Hola chicos, ¿cómo están? A silencio, güey. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer preguntas incómodas de suscriptores. Con Luz Gaming, la preciosa. Y con este payaso todo pendejo que tenemos que ir al lado. No, mentira, con Krik, con Krik Gamer. Ahí voy a estar poniendo también sus canales. Los amo, chicos. Todos vamos a responder preguntas que han puesto ustedes. Algunas un poco turbias y otras un poquito sanas. Pero más hay preguntas raras que sanas, ¿verdad? ¡Cierto! Quiero aclarar que él no nos ha mostrado ninguna pregunta. No tenemos ninguna respuesta formulada. No sé quién me va a preguntar. Eso es lo interesante del video. Así que dejen su like, por favor. Y ya saben, suscríbanse al canal. ¿Ramírez, ya te suscribiste? Primera pregunta. ¿Harían un trío ustedes tres? Empezamos fuerte. Vamos ahí a tope. ¿Los dos tres? ¿Yo? Yo sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? ¿Tú? ¿Yo? Ah, yo también. ¿Ve? Era también. Yo también, yo también. O sea, ¿en Fortnite? Claro. ¿O Free Fire? Free también puede ser Free Fire. Claro, podemos jugar los tres juntos. Claro, claro. ¿O tú y yo contra Luz? Claro. ¿Un dos versus uno? No, y luego yo me leo uno. ¿Un dos versus uno? Segunda pregunta. Esta pregunta no entiendo por qué la hicieron. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? Obviamente sabemos quién es la mujer ya. Aquí hay dos mujeres. A mis esquinas, Luz y Payasita Gamer. ¿Todo así? Mamacitas. Esta pregunta me interesa, ¿eh? Pregunta para Luz. ¿Te gusta suco? ¿En qué contexto? A Luz. Dímelo, dímelo al oído. Papacito rico. Dijo que sí. No, yo no le creo, yo no le creo, gente. Cállate tú. Tú no hables. Ok, pregunta para Crick y Zuko. ¿Tendrías un bebé con Luz? Por su pollo. Va a salir alto, ¿eh? Yo les voy a dar buena cría. Mira, si tienes un hijo conmigo, va a salir blanquito. Alto. Precioso, alto. Y si dices conmigo, va a salir insano. Si dices contigo, va a salir negro. Esta pregunta es para Luz. ¿Qué tan caliente eres? Del 1 al 10, ¿qué diga? ¿Quién preguntaba? Decime. Pregunta el negrito. Negrito, escríbeme por Instagram, pregúntame y yo te paso un video ahí y te explico qué tal. Ay, como que de repente empezó a hacer calor, ¿no? Está haciendo mucho calor. Yo sé cuánto es loco, pero no le voy a decir a nadie. ¿Qué haces, mamón? Esta pregunta es para mí. ¿Qué te gusta de Luz? Pues, obviamente, sus ojos. Son unos dos grandes motivos. Redondos, brillosos, no sé, preciosos, todo. ¿Sus ojos? Ah, también esos, ¿eh? Pregunta para Crick. ¿Te quieres besuquear a Luz Gaming? Claro que sí la quiero besuquear a Luz Gaming. Bueno, vení. ¡Oh, míralo! No, siéntate ahí, viejo lanzado, güey. ¿Qué te pasa? Me mame. Me pasé de puto. Me mame. Esta pregunta es para todos nosotros. ¿Su primer beso a los cuántos años fue? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, mí! A los 18. A los 18 también. Yo desde que podía caminar. ¡Vamos! No, eso no cuenta, eso no cuenta. No, mentira, gente. Creo que a los 16 o 15 con mi primera novia. ¡Los van, qué galán! Mi prima pensé que hubiese... Si estás viendo esto, mi primera novia, no. Mira todo lo que te perdiste, baby. ¡Qué bien que se perdió a Díaz! Luz, esta pregunta, ojito, música de suspenso, porque esta pregunta puede ser un poco conflictiva. ¿Quién te cae mejor? ¿Zuko o Krik? Ay, eso está difícil, ¿eh? Está difícil porque hay que elegir. El que lo tenga más grande. A ver, muestren y les digo. ¡Golosa! Llegó la hora de ponernos... Es que, es que, es que eso no se puede mostrar. Eso no se puede mostrar. No, por dentro no se puede mostrar. ¿Tiene un corazón más grande? Bueno, gente, esta pregunta no la podemos responder porque no puede ver nuestro corazón. Mira, hermanito, un favor, no digas mamá. Esta es otra pregunta muy interesante. Luz, mírame. Yo pensé que me iba a besar. ¡Hace mi labia, mamá! Es que la pregunta era... ¿Zuko, besarías a Luz Gaming en frente de Krik? Y pues, antes de preguntar... Ya lo hizo. Lo ejecuté. Miren el tamaño de esos huevos. Luz pensó que le iba a besar en la boca. Como fue en el cachete. Es que me agarró, pensé que me iba a cojar. Eso quisieras. Luz. ¿Cuánto crees que le mide a Krik? Hijo de puta. A ver, ¿cree que levantaste? A ver, mira cuánto mido. ¿Cuánto? A ver, muéstrame tu pie. ¿Cuánto calcio? 39. No. Yo... Talla 7. Talla 7. El 39. El 39. Yo, 42. Nada mal, pero la mía es más grande. Y de estatura, ¿quién es más alto? ¿Quién es más alto? Yo. No, esos zapatos están bien, 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 bien altos. ¿Cómo salen aquí? No, si salimos. Se le está viendo el bulto. Esta pregunta no sé si es para mí o para Luz. Pero dice... Zuko, ¿tú vas a dormir con Luz Gaming? Ah, no, porque tenemos habitaciones separadas todos aquí. ¿Y qué tiene? Pero eso se puede arreglar. ¿Cómo? Yendo a la habitación del otro. Pero está Krek en el medio. Yo estoy en el medio. Tienen que pasar por... ¿Vas a tener que pasar por Krek primero? Ah, cosa fácil. Nunca me detuvo. ¿Sabes que la gente no sabe que cuando Zuko se duerme, pasan cosas? No me asustes. ¿Qué? Me voy con mi tío. Miren este comentario tan extraño, tan raro. Aquí dice... Beso de tres. Beso de tres. Vayan a la iglesia, ¿eh? Lean la biblia. ¿La biblia? Leíste la biblia y por eso te admiro. Pregunta para Luz. ¿Esto es una peluca o es cabello real? Es cabello real. Miren mi raíz. A ver. ¡Ay! Estúpida, mi pelo, idiota. ¿Cuánto mide Luz Gaming? Bueno, yo mido 1.78. Cabe recalcar que sí es más alta que mí. Y yo, obviamente, soy un poco más alto que Crick. ¿Cuánto mide? 1.72. Pero con zapato mide 1.72. No, no. Con zapato mide 1.69, igual que yo. No, gente. Bueno, igual que siempre tuve... Mis ex eran más bajos que yo. ¿En serio? Siempre salí con más bajitos, sí. Eso quiere decir algo, ¿eh? Entonces hay esperanza. Esta pregunta podría ser la última y es una pregunta sana entre tantas preguntas turbias. Fin. Ya era hora. Si no fueras youtuber, ¿qué otra cosa te gustaría ser o hacer? Que empiece Crick. Yo quería ser astronauta. Ok. Nunca lo cumplí. Y eres youtuber. No, qué asco, gente. No puede ser. No, qué triste ser youtuber. Ustedes me dan asco. Ah, nosotros también somos. Cierto. Ya nada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, yo quería ser cocinera. Y estudié gastronomía chef. Soy chef. Y yo ya tengo título de chef. ¿Y cuándo me cocinas? Cuando quieras. Ok. ¿Y a mí cuándo me cocinas? Soy buena haciendo salchichas. Ok, eres buena calentando salchichas. Calentando salchichas y huevos. Y me dijeron también que la leche... ¿Fabricas leche? No, no, no. Caliento leche. Interesante. Bueno, gente, esto está muy turbio. A ver, déjame ver si hay otra pregunta. No, no, no. Tienes que decir, Zuko. Ah, cierto. Ah, no mames, sí es cierto. Gente, yo voy a decir la verdad. Yo lo que quería hacer de pequeño, de niño, siempre fue veterinario. Porque me gusta cuidar a los animales. Y aquí veo una linda gatita y pues yo la quiero cuidar. Pregunta para Zuko. ¿Harían un 24 horas siendo novios con Luz Gaming? Oh, estaría interesante. Me gustaría. Ay, sí. Pero, ¿será que Crick lo permite? Claro que no lo voy a permitir, loco. ¿Quieres que pasar por ahí? Luces de mi propiedad. A ver, no, no. Esto lo va a decidir la gente. A ver, voy a pedir una meta de likes. Voy a pedir unos 70 mil likes. Algo sencillo. Y hago 24 horas siendo novio de Luz. Y ojo, ¿eh? Ahí se puede cocinar juntos, bañarse juntos, dormir juntos. Así que si quieren eso, pues dejen like. Deja tu like que yo lo vea. Última pregunta turbia para cada uno. ¿Cuál es tu pose favorita? Empiezo yo. A ver. Boca arriba para dormir. Este güey sí sabe. La mía es acostado en el sofá. Y con mis manos hacia arriba. Pues así puedo coger bien el celular y ponerme a jugar free. Entonces, esa es mi posición favorita. ¿Mientras hay sentones? ¿Qué sentones? Gente, que Luz ni siquiera responda porque ya ven que es tremenda turbia. Diablo, señorita. Controles, ¿eh? Bueno, a mí mi posición favorita, chicos, es de costados. ¿Por qué? Porque yo duermo de costados. Ay, ay, ay. Ah, eso era. Me gusta que venga alguien de atrás. No, gente. A ver, como esto está muy turbio, mejor todos nos vamos a dormir. Y ustedes vayan a la iglesia y dejen su like. Nos vemos. Hasta luego. Amo Mir. Amo Mir.